cerramos la factorización con dos productos notables conocidos como el resultado de la suma y diferencia de cubos se puede transformar en un producto notable te invito a que veas los vídeos que empieza de álgebra para que tengas ya digamos la noción de cuál es la traducción de esto en lenguaje matemático y cómo lo representamos como un producto notable empecemos suma y diferencia de cubos yo te digo la suma de cubos estamos hablando de la suma de los cubos de dos números esto lo vamos a representar como un producto notable y la diferencia de cubos también esto la aplicación el para qué funciona lo vamos a ver en el siguiente vídeo cuando hablemos de la racionalización de binomios si ya tenemos entonces no un monomio sino un binomio qué pasa y cómo lo puedo factorizar si la raíz es cúbica estamos hablando de cubos ahora la forma de representar esto sería la siguiente la suma de los cubos de dos números acá vas a sumar los dos números y lo vas a multiplicar por un trinomio pero cuidado con este trinomio y lo confundes con el padre nuestro del primero al cuadrado más dos veces primero por segundo más el segundo al cuadrado esto así estaría malo porque de hecho no es un 2 acá y para la factorización de este de lo que es la suma de los cubos aquí no va un 2 para empezar para que te acuerdes de ello básicamente te puse esto primero para que te para que tengas la noción siempre de cómo es que se escribía acá en el medio es a b cuando aquí hay una suma acá en el medio es una resta y usted preguntará por qué atención a esto si multiplicas a por cada uno de los tres términos como va quedando a por a cuadrado sería a la 3 a por a b más por menos menos a por a a cuadrado y quedaría la b y por último a por b cuadrado más a b cuadrado ya tendríamos los tres términos después este por este este por todo esto y este por este cómo queda b por a cuadrado sumando sería b a cuadrado más b por a b más por menos ya no sería más sino menos quedaría la a sola y cómo queda en tal caso b por b b cuadrado estamos haciendo la operación ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se hacen esas operaciones algebraicas y b por b a la 2 quedaría b elevado a la 3 ya tienes los seis términos que son las seis combinaciones pero atención a esto aquí tienes negativo a cuadrado b y aquí tienes positivo a cuadrado b se cancelan recuerda que el orden de las de los factores no altera el producto aquí tienes a b cuadrado positivo aquí tienes a b cuadrado negativo se cancelan y que quedan a al cubo más b al cubo mira que efectivamente este lo que es la suma de los cubos se representa entonces de esta manera como se ve acá arribita primero vas a escribir los dos valores sumados y luego el producto un trinomio pareciera ser el trinomio cuadrado perfecto pero aquí en el medio no lleva el 2 esa sería la diferencia qué va a suceder con él la diferencia de los cubos es muy parecido te voy a dejar la invitación de que hagas la multiplicación lo que va cambiando es lo siguiente atención cómo queda primero en vez de hacer una suma ahora sería una resta y todo este trinomio es idéntico sólo que ahora todos son positivos ya no sería un menos aquí en el medio sino que todos son positivos la invitación que te hago es que hagas el producto este por este haga el producto de todo lo anterior como lo dice en el anterior sobre hagas el producto para que te des cuenta que es igual a la diferencia de los cubos eso lo vamos a utilizar en el siguiente vídeo en la racionalización porque se le llama producto notable porque si tú llegas a tener esto multiplicándose ese producto el resultado se conoce y es la suma de los cubos tú no te vas a poner a hacer toda la distributiva para de una vez saber que ya está la respuesta del mismo modo acá del mismo modo en sentido contrario del mismo modo acá tú no vas a estar multiplicando todo cuando ya sabes que este producto este término por este te va a generar esta expresión que tienes de este lado entonces de esa manera tendrías el famoso producto notable no te pierdas el siguiente vídeo donde lo vamos a aplicar en la racionalización de binomios de raíces cúbicas vamos a hablar de raíces cuadradas y raíces cúbicas y cómo se hace te gustó quedó claro deja un comentario entonces no olvides el like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos suscríbete y la lista de reproducción chao